Bueno, mercería es un rubro muy amplio, abarca todo lo que tiene que ver con la confección, para la confección de prendas, almohadones, desde el hilo, agujas, todo lo que necesita para la máquina, para hilvanar, y bueno, todo lo que se necesita para la confección de la prenda. ¿Hay mucha demanda sobre todo esto de tipo de artículos? Hoy en día hay más demanda, hay muchas chicas que comenzaron con emprendimientos, hay muchas chicas que están enseñando la confección, entonces, bueno, ha ayudado a que haya más demanda. Claro, ¿y qué es lo que más busca la gente? Bueno, con el tema de la pandemia, lo que es para barbijos, elásticos, eso tuvo mucha demanda, porque bueno, no estábamos preparados para lo que pasó esta pandemia, así que bueno, se abocaron muchos a eso también. La gente sigue optando por comprar lo que es telas y demás cosas para fabricar, ya sea ropa o elementos como vos recién nos decías, almohadones y demás. Sí, sí, se abocaron mucho, ya sea para cosas más sencillas como, decirte, cartucheras o contenedores, o para la propia confección de ropa también. La pandemia un poco económicamente y también por tiempo que tiene la gente, se puede decir que ayudó a que cada uno empecemos a fabricar nuestras cosas y recurrir a este local, ¿o no? Sí, sí. Lo que nos encontrábamos en la casa, que no podíamos salir, hay muchos que se abocaron al tema de costura, al tema de tejido también, que tenemos algo y bueno, el no poder salir uno trata de estar haciendo cosas en la casa. Claro. ¿Qué tipo de telas, lanas y demás encontramos aquí para poder fabricar nuestros propios elementos? Sí, en lo que es lanas trabajamos algo dentro de lo más tradicional y lo que es telas, hay una amplia variedad, lo que es cuerinas, lonas, ahora el polar, hay distintos tipos de polares, lo que es jogging, y bueno, hay bastante. ¿Y qué otros elementos necesitamos nosotros si queremos ponernos a fabricar nuestra ropa, por ejemplo, además de la tela que podemos adquirir aquí? Bueno, como te decía, lo que es para una máquina de coser, lo que es agujas, lo que es hilo, están los accesorios de las propias máquinas de coser, los carreteles, y bueno, después agujas a mano, también. En promedio, y para ir cerrando, Meli, ¿cómo afectó la pandemia a este sector? ¿Es positivo por el lado de que la gente empezó a consumir más también, pero estuvieron mucho tiempo cerrados? Sí, en principio estuvimos cerrados. Si bien estábamos entregando lo que es fiselinas para instituciones, bueno, estuvimos cerrados, después comenzamos con el delivery, y bueno, también, como te decía, el tema de barbijos, tuvimos un poquito movimiento por ese lado. Perfecto. Meli, muchas gracias por este ratito que tuviste para contarnos todo sobre lo que es una mercería. Bueno, muchas gracias a ustedes.